Qué lindos los animes donde el prota empieza a hacer. Cuando los veo simplemente pienso que no pueden ir a más, pero siempre te dan un giro para que sí pueda. Él es nuestro protagonista, Ren Faina, y nos encontramos en este mundo donde la magia, los aventureros y las mazmorras son lo principal. Siguiendo la vida de nuestro prota, él intenta ser de los aventureros más fuertes, uno de clase Mitrilo, pero todavía está estancado en la clase de bronce, hace ya 10 años, y encima en un pueblito lejos de la capital. Él vivía con lo justo, pero le daba la posibilidad de ser aventurero. En un día normal como otro estaba recorriendo el laberinto que siempre frecuentaba, hasta que se encuentra con una entrada de un lugar secreto, que pese a conocerlo muy bien, ese pasadizo no existía, y con eso sigue investigando, ya que lo que va a encontrar va a tener una recompensa muy grande del grebio. Pero cuando entra... Justo después de eso despierta, pero se ve algo distinto. Ahora se había transformado en un esqueleto. Había muchas preguntas, pero él tenía que volver al pueblo. Pero si lo hace... Bueno, no va a poder. Lo único que le quedaba era recorrer el laberinto, pero en el camino se iba a tener que enfrentar ante otros monstruos. Cuando él se va a pelear contra un esqueleto... Bueno, por lo menos no se cayó del sol. En ese momento se percata que puede usar las habilidades que tenía y mata al esqueleto. Pero cuando lo hace, al parecer esto le da experiencia. Al suceder eso, recuerda una conversación que había tenido con una amiga investigadora. Y lo que podría estar pasando podría ser una evolución existencial. Pero para tener que comprobar eso, va a tener que probar en matar más monstruos. Entre más mataba, más control tiene sobre sí. Decide dar el próximo paso y luchar contra un slime. Que por suerte le da bien el golpe. Mientras tanto, en la ciudad a una novata se le había asignado ir al mismo laberinto que fue el prota. Y esta chica al gremio se preocupa por la desaparición de Red. Volviendo al laberinto, el prota prueba con las otras habilidades que tenía antes de ser un esqueleto. Y puede usar las tres. Lo que lo sorprende. Siguiendo el camino, él se enfrenta contra un slime. Y cuando lo mata... Ahora es un no muerto. Y con eso recupera las cuerdas vocales para poder hablar con la gente. Pero va a tener que practicar. Ahora que tenía el cuerpo de un no muerto, se podía mover mucho mejor. Pero en un momento escucha a alguien que estaba dando vueltas. Cuando va a ver, es una aventurera que peleaba contra unos esqueletos. Él la ve desde lejos, por si acaso. Esta era la aventurera que había mandado el gremio. Era para que experimentase por primera vez. Mientras el prota ve todo a lo lejos, en un momento ve que tiene un problema contra un esqueleto. Que la deja totalmente acorralada. Y él no podía no ayudarla. Él mata al esqueleto y cuando se va a presentar... ¡Lento! ¡Lento! Sí, era lógico que iba a pasar eso. Pero él intenta hablar con ella. Y convencerla que era un aventurero. Él aprovecha ese momento para darle todas las monedas que tenía. Para que ella le trajera ropa. Y antes de irse, se presenta. Con eso se va y no le queda otra que seguir luchando contra más monstruos. A los días, ella vuelve con la ropa del prota. Cuando se la prueba, le queda perfecto. Pero todavía se le veía mucho la cara. Pero ella ya había pensado en eso. Y le había comprado... ¿Esto? Pero cuando se la va a probar... Lamentablemente, estaba maldita. Y no se la podía sacar la máscara. Ella se disculpa con él. Y con la ropa, pueden volver a la ciudad. Para cuando están llegando, él se da cuenta que tienen que tomar otra entrada. Porque capaz lo podían reconocer. Lo que le traería bastantes problemas eso. Cuando van a pasar por la entrada, que generalmente no pasa, los guardias obviamente lo pararon. Porque se veía algo raro. Y también intentan sacársela, pero obviamente no iban a poder. Con eso los dejan entrar y entonces el prota simplemente se va. Todo para no tener que involucrarla más a ella. Aprovecha esa noche para visitar a su amiga. Y ella al ver su estado, no le queda otra que creer su historia. Y le hace una buena pregunta. Eso hace reflexionar mucho al prota. Pero como le responde un, no sé, ella al instante que le dijo eso, sabe que es Ren. Ya que le contestaría algo así. Y con eso, él le pide si se podía quedar en su casa. A lo que ella acepta, pero obviamente con una condición. Ser su conejillo de indias. Cuando se hace de día, va para la ciudad para ver a un herrero que le haga una nueva espada. Cayendo más la tarde, logra conocer al herrero que le iba a hacer la espada. Y él le propone mientras que se lleve una espada que él tenía. A la mañana siguiente, aprovecha en ir de vuelta al laberinto con su nueva espada. En el camino se encuentra con... Lo logra derrotar a tiempo para que no le pasase nada. Pero el prota lo salva y se va. A lo que el aventurero intenta seguirlo para pedirle ayuda, ya que necesitaba dinero para salvar su restaurante. A lo que Ren, después de pensarlo mejor, termina aceptando. Y van de nuevo para la zona nueva del laberinto. Con eso, llegan al lugar del dragón, exploran un poco y encuentran un agujero a una habitación secreta. Al parecer no tenía nada, pero el prota ve que... Por cómo era Renk, no lo iba a dejar solo. Y él también pasa por el portal. E inmediatamente lo encuentra en el piso y era por... El prota se prepara y se tira contra una de las piernas, con lo que logra tirarlo y con eso lo puede rematar. Después de lo que había pasado, cura al aventurero y Renk le regala la recompensa del esqueleto gigante. Pero con una condición, que cada vez que necesite comprar algo, él lo tendría que hacer, ya que el prota no podía ir a las tiendas del gremio. Eso al aventurero le parecía poco y el prota también piensa en que lo deje comer gratis para siempre en su restaurante. Con eso se van, pero el prota ve que había otro prota a lo lejos, pero va a tener que volver en otro momento. Con eso el prota se va volviendo a la casa del Lorraine, pero le estaba pasando algo raro y no podía controlar su cuerpo. Entonces cuando llega y lo recibe del Lorraine... ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Bueno, ella se logra soltar y le aplica un poco de magia. Con eso lo deja durmiendo y él se despierta al rato. Ella le explica toda la situación que había pasado y que era algo normal ya que era un no muerto. Pero el prota se sentía muy mal por lo que había hecho y le aplica curación sobre ella hasta no dejarle nada. Y con eso también se percata que The Rent volvió a evolucionar a un libido, lo que sería un sirviente de vampiro. Y también podía usar la máscara maldita de distintas formas cuando él quisiera. Lorraine pensando, saca una hipótesis, la cual era que la evolución la había tenido por haber probado su sangre. Y obviamente ella deseaba... Al día siguiente el prota va con el herrero para devolverle la espada que le había prestado. Si, estaba hecho un desastre. De paso va a pedirle que le haga una espada capaz de soportar las tres habilidades. Pero mientras tanto el herrero le vuelve a prestar otra espada. Con esta última evolución ya puede dar el paso para volver al gremio. Pero como le dijo Lorraine... Eso en el gremio era un crimen y totalmente ilegal. Pero bueno, él parecía otra persona y podían guardarse el secreto. Con esto él se registra de vuelta como aventurero con el nombre de... Sheila por ver el nombre se pone un poco triste ya que seguía preocupado por Rent y al ver el apellido vio que era el mismo que el de Lorraine y él lo había hecho a propósito para evitar rumores raros contra ella. Con eso comienza de vuelta como aventurero de hierro. Ese mismo día vuelve al laberinto y usa el portal que no había podido usar el otro día. Con eso encuentra una extraña habitación y de repente... Ella no quería que nadie estuviera allí y que nadie supiera de ese lugar pero entonces... Justo cuando lo va a rematar se da cuenta en la condición que él estaba y eso explica por qué estaba investigando el laberinto. Ella le perdona la vida y le da la capa que tenía. Con eso le pide que al lugar lo guarde en secreto y para poder comprar su silencio le regala un mapa y ya con eso lo teletransporta a la entrada. Obviamente al volver le cuenta todo esto a Lorraine. También tratan de usar el mapa y se dan cuenta de que le decía todas las localizaciones por donde había pasado y encima le decía al momento si había alguien en ese lugar. A los días él quiere volver al laberinto para poder hablar con la elfa que lo había atacado para saber si tenía alguna respuesta por lo que le había sucedido con el dragón pero el pasadizo estaba cerrado. Después de eso se va al gremio para seguir haciendo misiones que claramente no iba a costar mucho hacer pero una vez termina esta misión consigue una recomendación para hacer la prueba a la siguiente clase la clase de bronce. Con eso se reúnen todos los candidatos a su build y tienen una tarea en conjunto que era al prota le había tocado con estos dos que ya se habían encontrado antes en la mazmorra para lograr la misión podían hacer lo que quisiesen y para los que llegaran primero el gremio les iba a dar una recompensa. Lo primero que hace Rent al llegar al lugar se da cuenta de un detalle el mapa que les había dado no estaba actualizado y aprovecha que había unos mercaderes en la entrada para poder comprar uno con eso se adentran en el laberinto y comienzan matando muchos monstruos a lo que es algo raro ya que estaban cerca de la entrada y no tendría que haber muchos por lo que se dan cuenta de que algo los estaba trayendo y que también había gente cerca le llega una emboscada cosa que logran reducir bastante rápido siguen camino rápidamente y llegan a la entrada del jefe pero se topan con otros aventureros más que bajo amenaza les dicen que ellos iban a pasar primero y ahí es cuando el prota los deja pero porque sabía que iba a haber algo raro adentro sale como lo había planeado y ahora si entran a la sala del jefe que era un slime gigante por una buena estrategia que habían podido planear antes logran matarlo bastante fácil y aprovechan para recolectar parte del fluido del slime y otra vez otros que estaban haciendo la prueba caen en una trampa y con eso llegan a les dan eso para que presenten en el gremio y llegan con lo justo para ahora si ser aventureros de clase bronce con esto antes de que se pudiera ir Sheila sospechaba un poco del prota y le pide hablar en privado él accede algo desconfiado pero ella le tenía preparado un contrato que si lo incumplía entonces sin más lo firma y para ahorrar muchísima charla le muestra su aspecto ella quedó impactada por lo que había visto y le pregunta qué le había pasado él pese a no querer contestar mucho ve que ella quiere involucrarse y que va a ayudarlo en todo lo posible para poder seguir hablando se van a la casa de los reyes a lo que se hace muy tarde y terminan cenando se ponen al día y Sheila le advierte que está en la mina del gremio ya que apareció de la nada con mucho talento y una apariencia muy extraña y por lo que estaba pasando lo podían culpar por unas desapariciones con eso se tiene que tomar un descanso para no levantar más sospecha justo en esos días le terminan la espada por lo que pudo hacer el herrero logró que sea capaz de usar y con eso la van probando primero con maná sigue con espíritu y termina con divinidad y algo curioso que dejó brotes en los troncos pero ahora Renta quiere probar algo nuevo y eran los tres poderes a la vez pero eso termina siendo algo y para colmo se le hace polvo a la espada que por suerte no era la espada que le habían hecho porque la cambiaron a último momento ya con eso sabe que no va a poder usar las tres habilidades al mismo tiempo volviendo por la ciudad se encuentra con un aventurero discutiendo con una persona él tenía una propuesta de encargo para que hiciera el prota logra persuadir al aventurero y le pregunta a la persona cual era el encargo que tenía el prota acepta y nos cuenta más de camino al pueblo todo era por un festival que se celebraba todos los años y que tenían que sacrificar a una chica al señor del lago y que últimamente la bestia se había descontrolado y pedía cada vez más sacrificios hasta estaba marcando más las casas de sus próximos tributos el prota al otro día comienza a investigar un poco la zona y llegando la noche de la ceremonia estaban preparando a la hermana de Ryuntus y el prota antes de que comenzara le pide a ella que pelee ya que él y su hermano iban a hacer lo posible para que se salvara con eso dan comienzo al evento y se suben al barco entrando al lago se meten por la densa niebla y aparece aún así el prota ve que hay algo raro y se da cuenta de que esto era una ilusión y entonces encuentra al barco responsable de esto y era de los mercaderes que había visto antes después de destruir al barco logra atarlos a todos y también recuperar a las chicas que tenían secuestradas y antes de irse con eso se va y vuelve a Malt al otro día vuelve al gremio ya que no podía ir al laberinto y lo hace para empezar una nueva misión a lo que se propone empezar una con una recompensa de uno de bronce si es la más bajo que se puede ofrecer en la misión se tenía que conseguir una flor una que solo se consigue en un pantano venenoso pero que tenía unas propiedades curativas muy potentes sin más se dirige con la persona que había solicitado el encargo y era ella todo esto lo había hecho para curar a la directora del orfanato que tenía una enfermedad mortal pero antes de irse directo para buscar la flor hace otra parte del encargo tenía que limpiar el sótano que al parecer tenía unos monstruos bueno si se puede llamar monstruos ya que eran unas ratas que estaban trayendo problemas cuando el prota va a luchar contra ellos una la muerde y entonces tenía lógica ya que rent era un libido y era una de las partes de sus habilidades con esto se lo lleva a Lorraine para mostrarle el descubrimiento y lo terminan nombrando Edel e iba a ser el ayudante del prota ya con todo listo al día siguiente se dirige al pantano venenoso que casualmente él tenía mucha ventaja ya que no se podía envenenar se empieza a cruzar con muchos monstruos en el camino pero había uno de ellos al que no se quería enfrentar la cual era un tarasque un monstruo gigante y con una armadura impenetrable y spoiler se cruza con uno en la pelea cuando ya se estaba viendo acorralado ya que no le podía hacer daño Edel se tira con la habilidad de divinidad haciéndole muchísimo daño con el punto débil revelado el prota se tira con toda lo logra derrotar se lo guarda en su bolso de Doraemon y camina un poco más encontrando un campo lleno de las flores que buscaba las flores sangre de dragón allí también se encuentra por suerte no pasa ningún conflicto entre ellos y puede recoger las flores que necesitaba antes de irse él se presenta y su nombre era Isaac Hart todo eso lo hacía ya que vio que el prota era aventurero y le interesaba que trabajase para su señora vuelve a la ciudad le deja al carnicero del gremio del tarasque con eso nos pasan al día siguiente donde entrega las flores al herborista para poder hacer la cura a la directora del orfanato al día siguiente vuelve al gremio y había recibido una carta de la familia Lator para que trabajase con ellos cosa que a Sheila le preocupaba ya que esa familia era una de las más influyentes en la ciudad y que no podía rechazar ningún encargo con eso se va a la mansión de la familia Lator pero antes de entrar de advierto y si lograba completarlo le iban a dar un objeto mágico como recompensa pero al entrar y dar unas vueltas por el laberinto se da cuenta que después de dar muchas vueltas se encuentra con ella que lo invita a tomar el té charlan sobre su máscara y que ella lo quería comprar cosa que el prota le dice que no y le da una pista para que completase el laberinto al seguir el consejo ve que si se estaba dando cuenta de que estaba siendo teletransportado todo el tiempo ahora que lo sabía intenta completarlo de distintas formas y lo logra y allí la esperaba la cabeza de la familia Lator Laura Lator y como le habían prometido le van a dar la recompensa por haber terminado el laberinto pero para eso se tenían que ir al almacén de objetos que tenían investigando una de las cosas que le llamaba la atención al prota era una maqueta que podía controlar básicamente un dron y también se da cuenta de que puede usar maná para tener la perspectiva del dron pero se lo tenía que pensar y sigue viendo otros objetos pero de repente se topa con ese golem se había activado por el maná del prota y les iba a causar muchos problemas ya que tenían que buscar un control para desactivarlo después de mucha pelea el prota ya estaba en su límite tanto que iba a usar su poder especial pero ella hace y sigue la búsqueda cosa que encuentra algo que llama su atención y era sangre de vampiro sangre que necesitaba para hacer su próxima evolución él ya estaba elegido por cuál decidir y lo hace poco un crack el pibe no bueno lo que había elegido verdaderamente era la sangre de vampiro y el dron se lo regalaron por haber aceptado la misión de volver al pantano con lo que ahora da el próximo paso para su evolución pero antes nos cuenta el prota por qué se quería ser aventurero todo porque cuando era chico en uno de los viajes a la ciudad con su familia y una amiga cuando estaban volviendo habían sido atacados por un lobo gigante y claramente les pasó con eso decidió ser como el aventurero que le salvó la vida uno de clase mitrilo volviendo con la evolución el prota se toma la sangre y entonces con eso empezó una lucha interna que obviamente gana gracias a los reyes y al tiempo despierta por suerte con su evolución ahora era un vampiro que bueno y ahora iba a poder empezar de vuelta como rentfaina ya que había recuperado completamente su rostro y ya con eso termina el anime la verdad el anime me pareció bastante bueno con ritmos raros de evolución del anime pero que no necesariamente fueron malos en los momentos de tranquilidad se disfrutaron y los de acción también ya veremos si este anime puede tener una continuación en un futuro espero que les haya gustado no olviden su like y suscríbanse para más hasta la próxima y suscríbete y suscríbete y suscríbete